La dulce espera del amor De la novia O sea, se viene una tormenta TROBELIDA Ya nos llegó la comida Bienvenidos a nuestro canal de Richard Hoy nos vamos a una boda Es nuestra segunda boda del año, ¿no? Sí, la primera de cuál fue, ¿de quién fue? Betania La de Betania, sí ¿Es nuestra segunda? Sí, es nuestra tercera, no sé Yo no, no, no Pero hoy es nuestra segunda boda A invitar uno en México, por cierto Pero no sé si voy a poder ir Pero mira nuestro outfit, ¿qué tal? ¿Qué dice? Playero, porque es en la playa Es en la playa, es en la playa Estoy emocionada porque Yo nunca he ido a una boda en la playa Es su primera boda en la playa Yo quería que mi boda fuera en la playa Y lo hubiéramos hecho, fíjate Yo no lo sé Es que el calor, un de Miami Chicos, es que a mí no me gusta el calor Y me hace gustar la playa Y lo hubiéramos hecho, fíjate Fue una boda De una amiga Al futuro esposo No lo conozco, simplemente de vista Ella es de Houston Como, ya, arriba Texas Y arriba México Y arriba Houston Amigas de Houston Y ella también Conoció el amor de su vida Y se va a casar Entonces vamos a ir a su boda Estar allí, escuchando Llorando Va a ser en Miami Beach Va a ser en Miami Bienvenido a Miami Pero sí chicos Estoy emocionada Porque como les digo Yo nunca he ido a una boda de playa Siempre he querido ahí Así que Estoy emocionada Vamos a ir a la boda Y pues ahí les vamos a traer un poquito De nuestro día y de la boda Y todo ese pedo No me grabé pues El maquillaje Ni el morning Ni nada Porque pues fue súper rápido Desayun ¿Qué desayunamos? Hice un juguito con tortilla Luego mi esposo puso a jugar Nintendo Para mostrar Digo Playstation Y luego yo me puse a maquillar Pero el video Si quieren ver cómo maquillé Se lo pueden encontrar En Instagram Reel O en TikTok Porque les hice un Get ready with me Así que Definitivamente Seguen en mis redes sociales Si no me siguen Y sí chicos Estoy súper emocionada Ahorita últimamente Estoy feliz Tenía unos días de depresión Pero ya mi esposo Me quitará la depresión ¿Qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Tenía depresión ¿Quién se deprime Viviendo en Miami? Yo Viviendo en Miami Todo el mundo quisiera vivir en Miami Es que no todo el mundo quisiera vivir en Miami Richard piensa que todo el mundo quiere No, déjame los comentarios ¿Quién le gustaría vivir en Miami? ¿Quién le gustaría vivir en Miami? Carísimo Vean La vista de Welcome to Miami Bienvenido Bienvenido Ok Sí me gustaría Venir de visita Y andar en un bote Pero la gente piensa Que uno que vive en Miami Anda en bote Anda de party Todo No No Porque no es todo el tiempo Porque usted tiene que trabajar Pero Pero no O sea O sea No No Tengo ganas de andar en un bote Eso sí Chicos Estamos aquí Y ¿saben algo? Lo bueno que hace airecito Porque El calor Se siente húmedo Porque llovió Entonces es como un bochorno Pero todo es tranquilo Miren mi pelito Miren Señorito Yo no traje heels Traje unas sandialitas Que son como taconcito Porque imagínense Andar en arena Con unos tremendos zapatillones No manchen Saludos Real Ya este O sea Me da tanto gusto Que no haga un calorón Gracias Diosito Aquí está mi esposito La dulce espera Del amor De la novia La dulce espera Tenemos Acá tenemos los cantantes Acá tenemos este muchacho La gente famosa No saluda No saluda No le da pena Allá Puro puro cupido por allá Los cupidos van Cupidos van Aquí está el señor Aquí estamos en la boda No puedo durar mucho Pero está en cámaras Salude Eh Ven que bonito está Amor ¿Cómo está? ¿Está listo para la boda? Estamos súper listos Y acá tenemos Recordando ¿Cómo se llama? ¿Gabriela? Salude Hola ¿Quieren encontrar el amor ustedes también, verdad? Sí Nosotros tenemos muchas ganas de casarnos Sí ¿Se quieren casar en la playa? Ha sido un sueño por mucho saldo Yo siento que tú pronto Tú crees Lo siento Miren ¿Por qué estás ganando el chico? Eso ¿Qué tiene? ¿Usted se va a quedar aquí? Eh, no A mí no me interesa un día ¿Qué razón? ¿Qué razón con? ¿Dónde vamos? Vamos a ir Vamos a ir A uno de mis lugares favoritos Cracker Barrel ¿Qué día es? El día del padre Yo digo que no lo levanto Vamos a ver si lo levanto Está pesado Es pesado Porque a mí me cuesta La verdad Mi mano huele a pura Eso Ya se va a lavar las manos Es pesado Hemos llegado a celebrar A estos papás Y el papacito Él quiere que celebremos Pero él no es papá Y el papacito No, entonces todo el mundo se celebra Pero yo tengo chispos Yo soy padre perro No, se celebra por ser padre perro Es cuando eres padre Yo voy a montar una foto ahorita en Instagram Que salga mi papá Y después yo con mi perro Ay, ya Richard Richard, se siente más bonito cuando seas Mira, mira Tranquilo Que la cámara lo vio Eww, Richard Ya nos llegó la comida Yo agarré ex Benedict Pancakes Y mi esposo Un hash brown steak, ¿verdad? Sí ¿Estás emocionado? Y dime, ¿qué te pediste de tomar? Una mimosa Una mimosa, muchacho Cheers 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 ¿Qué ibas a hacer? Queda puñito Mmmmm Ok Nos dejó lo que vamos a pagar Y hoy paga el señor Porque él va a ser un futuro papá El papá El futuro papá El papá Paga el futuro papá Pero vean, qué rico ¿Te gustó la comida? ¿Diez de diez? Sí Diez de diez Cracker Barrel Bueno, ya salimos y vamos a abrir la puerta al señor Que no es papá Pero él jura que es papá Señorito, le abro su puerta Métase Un gusto meterlo al carro Algo quiero y no es dinero Chicos, llegamos a el mall Porque tengo que buscar un outfit Que mi esposito me va a comprar Me va a comprar un vestido No Sí, porque usted quiere que yo baile Usted quiere que usted Y es el día del party Y todo me ha tenido que pagar ¿Pero usted, hueso? Sí Él jura que es papá No señor Me pegó en la espalda Miren, porque él quiere que yo vaya a bailar enamorándonos Ah bueno, pues entonces Consíganme el outfit señor Porque yo no pienso comprar un outfit y ir a bailar ¿Quién más voy a usarlo ese día? No señorito Y me voy a la tienda más carísima del mall Miren, no se crean ¿Qué es esto? Ay, estoy tú gamestop Ya vamos pa' Boxers y gamestop Este muchacho no se pierde ninguna oportunidad En busca de un vestido Y aparte Tiene que ser rojo Os imagínense ustedes Mi amor Te acabo de encontrar Es idéntico a ti Mírame Ay, está idéntico Ya Qué bonito Y dentro Y yo soy Fiona Sí soy Fiona Pero la Fiona La Fiona bonita No la Fiona fea de oro Bienvenido al mundo de Richard En esta tienda Qué asterix Wow, esta tienda es idéntica a mí Bueno, no, mi verdad A mi futura yo Porque voy a tener mi casa Así Arreglada Qué bonito ¿Vale? Me encanta Necesito un vestido así, chicos Pero este me queda como triple ¿Ves? No hay No hay No hay Hoy mi esposito va a comprar todo lo que yo quiera Bye Estamos acogiendo un vestido Porque vamos al baile de enamorándonos La competencia Necesito un vestido rojo No está bonito ¿Puedes bailar con eso? Baila Y goza Swing, swing, swing Moviendo la cabeza Estoy en busca de un vestido rojo Y la verdad Que no hay nada O sea No hay nada Es obvio que ahorita nuestra temporada de rojo Y yo no sé por qué se les ocurre Poner rojo Estamos eligiendo este Pero le queda muy corto a la niña Pero ellos toman la pendiente Y imagínense Imagínense a Wander Tomándole gusto a todas las personas en la tele No, no ¿Qué prefieres? ¿Star Lord? Star Lord Star Lord Star Lord Ah, con ella quiere Star Book otra vez Increíble Uy, está diéndose de bueno Algo de tomarle rico Algo de tomarle rico Ay, estoy storming Star me Agárame la mano No seas mamés Va a llover Vale, vale, vale Me quiero mojar Por ser gente corriente Voy a llover ベ